Descubrimos palabras que comienzan con la consonante J. Recuerden que las vocales A, E, I, O, U siempre nos van a acompañar cuando estudiemos las consonantes. Hoy con la letra J. Se van a unir para formar sílabas que suenan así. La J con la letra A suena J. La J con la letra E suena G. La J con la letra O suena J. La J con la letra O suena J. La J con la letra U suena J. Palabras que comienzan con... Jabalí J. Jabón J. Jaguar J. Jirafa J. Jugo J. Juguetes J. Jugo 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 J. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo y te invito a suscribirte a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima. Chau chau.